Ganas de diversiones, ganas de vivir la liga, te acercamos a lo que te importa, Orange. Ganas de diversiones, ganas de sentir, ganas de vivir la liga, te acercamos a los jugadores Aguilar Póricamente es un jugador de mucha intensidad y de mucho corazón en el campo. En ese estilo va un poco la línea de los Dragi. De ese estilo de jugadores que lo dan todo en el campo. Es un jugador que tiene muy buen físico y mueve las piernas. Las piernas le permiten ser un jugador que defensivamente puede defender en las tres posiciones exteriores y asimismo le permite tener un buen primer paso penetrando. Le permite también tener un buen equilibrio para tirar de tres, inclusive rápido, porque su potencia le hace un poco diferente al resto. Es un jugador para correr mucho el campo y que además yo creo que puede ser una característica nuestra de este año. Es un equipo que es un equipo mucho más físico que el del año pasado y que en esta faceta nos va a ayudar mucho. Es un jugador que ya lleva, pese a que tiene 25 años, lleva ya tres años jugando Euroliga, que ha salido de casa, no sé, es un jugador ya experto y yo creo que todavía es un jugador con bastante progresión, porque los tres años de Euroliga ya le permiten tener un pozo a esta edad que no es a veces muy normal. Pienso que es un jugador que encaja perfectamente en lo que el entrenador y se estaba buscando, pero es un jugador de estas características físicas y sobre todo de una gran actitud y que lo va a dejar todo en el campo. ¡Gracias!